Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con la serie de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vamos a ver las novedades que hay en el juego, que son varias Y como siempre en el banner con Nista no aparecen todas las novedades Por lo tanto, vamos a ver las novedades que son Por ejemplo, que Jesse Anderson está en el portal de Yu-Gi-Oh! en el mundo de GX Se ha añadido al portal a un duelista legendario para aquellos que no lo consiguieran siempre y cuando se llegue a la fase 6 en el mundo de duelos de GX Además se añadirán más duelistas exclusivos de evento más adelante Y aquí pone la información de Jesse y en el portal Ahora puedes ir al portal y luchar contra Jesse Anderson que fue personaje exclusivo de evento Los jugadores que no desbloquearán en eventos anteriores pueden conseguirla ahora a través de las misiones de desbloqueo de personaje Las misiones de desbloqueo de personaje aparecerán en la pantalla de misiones normales cuando estés en el mundo de GX Además los jugadores que no consiguieran su habilidad cristales trascendentales en eventos anteriores Podrán obtenerla mediante las misiones permanentes Esta oportunidad de desbloquear a Jesse Anderson O a Jesse que cuenta con un poderoso monstruo insignia y habilidades potentes El monstruo insignia es el dragón arcoiris Que es bastante difícil de invocar porque tienes que tener 7 monstruos bestias de cristal con nombres diferentes en el cementerio y el campo Este duelista cuenta con las habilidades Conoce a mi familia Las cuales añade 7 monstruos bestias de cristal a tu deck Y poder de cristal que aumenta el ataque de tus monstruos de cristal Basándose en la cantidad de cartas mágicas continuas que controles Recordar que cuando un monstruo de cristal es destruido se puede poner en la zona de cartas mágicas o de trampa Y aquí lo dice, solo se puede invocar al dragón arcoiris si tienes 7 monstruos bestias de cristal con nombres diferentes o distintos en el campo o el cementerio Si envías al cementerio y todos los monstruos bestias de cristal boca arriba que controles Su ataque aumentará tantos puntos como cartas hayas enviado al cementerio Y luego la habilidad especial que te permite enviar una o tres cartas entre una y tres desde tu mano al cementerio Luego toma esa misma cantidad de monstruos bestias de cristal de tu deck y ponlos en tu zona de magia y trampa como cartas mágicas continuas La habilidad solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo Y esto para aumentar el ataque de las bestias de cristal debido al efecto que tienen los monstruos, aparte de cuando son destruidos Para quien no podría desbloquear a Jesse en su momento lo puede hacer ahora Se ha añadido una nueva habilidad Yugi Muto tiene una habilidad nueva Duelista silencioso Se puede usar cada vez que los life points se reduzcan en 1800 Devuelve una carta de tu mano a tu deck y juega al mago silencioso nivel 4 o nivel 8 desde tu deck La habilidad solo se puede usar una vez por turno Y para conseguir esta nueva habilidad hay que ganar un duelo contra Yami Yugi mientras juegas como Yugi Muto Esto lo haremos en este vídeo para que veáis como conseguir la habilidad El informe Kaiba Cup 8 Death de estructura Ya lo dije en su momento, de pago No lo voy a analizar Más ofertas en la tienda Y han vuelto los duelos especiales La tercera temporada de duelos especiales Regla nueva Death de leyenda Lucha con Death que incluyen monstruos insignia Prueba las reglas especiales Esto estará en los duelos igualados, ahora lo veremos Y el evento que hay es el festival de duelos de Esparroba Para poder conseguir a Esparroba Vamos a explicarlo con la información Y después lo explico en el evento por si no queda claro ¿Cómo se juega? Un evento totalmente nuevo cuyo personaje desbloqueable es Esparroba Lucha y lleva a tu equipo hasta la victoria Después del 30 de junio hay una posibilidad de que aparezca Esparroba Lucha contra él para obtener puntos de evento Esparroba desaparecerá cuando haya pasado un tiempo Asegúrate de luchar contra él mientras está aquí Batalla bonus desbloqueada A partir del 28 de junio habrá batallas de bonus Puede que se genere una batalla de bonus al entrar en un duelo Es tu oportunidad de obtener más cofres del tesoro de lo normal Que es una de las cosas que hay en este evento Ahora mismo estamos en la ronda 3 Y lo que hay que hacer en el evento es escoger un bando En este caso en la ronda 3 es insectos o dinosaurios Hay dos días para pelear con el bando Y aquel bando que consiga más puntos se lleva más cofres Contesta las preguntas de selección de tipo Es lo que he dicho, elegir uno de los bandos Y cambia cada dos días Únete a un equipo dentro de una facción Desde entrar y luchar Gana el primer equipo que llegue a 40.000 puntos Y ganes o pierdas Recibes cofres del tesoro según el resultado La victoria o derrota de tu facción Decidirá según la cantidad total de victorias De toda la facción durante los dos días Obtén cofres del tesoro según el resultado de esa ronda Luego según vas jugando duelos Vas ganando puntos Dependiendo de si ganas o pierdes Ganarás más Cuantas más victorias tengas Y con diversos puntos se consiguen varias cosas Por ejemplo, esparroba Que tiene como monstruo insignia a Jinso En este evento puedes obtener las siguientes recompensas acumulativas Que se basen en la cantidad de puntos de eventos que ganes Y cofres del tesoro que se basan en el resultado de cada ronda Empléate a fondo para ganar recompensas Hay algunas de estas recompensas que aparecen en los cofres Vamos a ver lo que nos dice de esparroba Al llegar a 27.000 puntos Se desbloquea un personaje exclusivo Que es esparroba Un duelista que utiliza habilidades como la visión psíquica Que te permite ver la mano de tu adversario Y arremetida psíquica Que añade a Jinso a tu deck El monstruo insignia de esparroba Capaz de negar la activación Y el efecto de todas las cartas trampa Como el death de esparroba Contiene una copia de este monstruo Si desbloqueas a este duelista También conseguirás esta carta Luego aquí nos dice lo de los cofres Puedes obtener cofres del tesoro de la siguiente forma Si tu equipo gana o pierde Y además según el rendimiento dentro de tu equipo Dependiendo de la posición Porque los equipos son de 5 Y según el cómputo de victorias y derrotas De tu facción en la ronda Además también recomiendan conseguir la carta Renacido monstruo renacido Activa esta carta mágica Seleccionando 3 monstruos en tu cementerio E invoca de modo especial uno de ellos Como tu adversario elegirá a otro monstruo Al que invocar de modo especial Intenta usar esta carta cuando tengas 3 monstruos De igual poder en tu cementerio O igual de poderosos Y luego otras cartas que recomiendan son el maestro git Batalla de los elementos Soltar con crueldad Y teleportar Y aquí nos explica algunos combos Aquí está Vamos al evento Y aquí sale Sparroba Los siguientes tipos son Insecto y dinosaurio Y si alguien tiene que ver con insectos Y si alguien tiene que ver con insectos Además de ponerse los tipos Te pone a los personajes relacionados con cada tipo En este caso Insector Haga con insectos Y tenemos también a Red Raptor Con los dinosaurios y sus cartas insignia Que son en este caso la reina de insectos Y el dragón Red de dos cabezas Yo voy a elegir ahora mismo dinosaurios Me gusta más que bichos Y como veis ya tengo puntos Que son en este caso Cuarenta y tres mil setenta y cinco puntos Una vez que conseguís los primeros puntos Veis que se pueden conseguir gemas Algunas de las cartas Joyas Oro Más cartas Como por ejemplo Teleportar Dede Telepon Más oro y gemas Con veintisiete mil puntos Sparroba Con treinta mil puntos Una joya super rara Más gemas Luego más cartas Y si llegas a Ciento ochenta mil puntos Consigues La carta de renacido monstruo renacido Y a partir de los Doscientos mil puntos Cada vez que obtengas Veinte mil puntos Obtienes Cien joyas raras Desde los doscientos mil Hasta los trescientos mil puntos Por lo tanto son Seiscientas gemas raras O joyas raras Pero si llegas a ciento ochenta mil Consigues esta carta Y como he dicho Ya con los veintisiete mil Se desbloquea Sparroba Que ya lo desbloqueé Ahora lo que me queda Es acumular puntos Hasta llegar por lo menos A esta carta Siempre y cuando no me salga En los cofres Porque por ejemplo Esta me salió En uno de los cofres Voy a ver Primero el death Sparroba Después Vamos con Desbloquear la habilidad Y si me da tiempo Que creo que si Acabo Explicando Como funciona El evento Ya en los duelos Lo primero es elegir Facción Y luego luchar Pero lo quiero explicar Porque Duran determinado tiempo Cada vez Los duelos En este caso Es Sparroba Vamos a Ver el deck De Sparroba Lo primero Veis que tiene A Jinso Y el resto Bueno Mil seiscientos De defensa No Para cuatro estrellas No está mal Y además Trae El control Mesmérico Durante el próximo turno De tu adversario Luego de que actives Esta carta Tu adversario No podrá cambiar La posición de batalla De sus monstruos A menos que utilices Un efecto Lo malo de que Venga Jinso Es que Elimina el efecto De todas las trampas Incluidas las tuyas Porque no está La carta Que permite Que tus escartas Trampa De momento Tengo que seleccionar A Yugi Muto Para desbloquear Su habilidad A ver Bien No tengo Deck De Yugi Muto Pues vamos a copiar Este Que es el que estoy Utilizando Ahora mismo Para Los duelos Normales Como veis Ya se ha aplicado Que solo se pueden Llevar dos Controladores De enemigos En el deck Ya que cambiaron La lista De cartas Prohibidas Y limitadas Vamos a este deck Que está Vacío Copiamos El deck Y vamos a ver Las habilidades Disponibles De este personaje Para derrotar A Yami Yugi Que me imagino Que valdrá El portal Voy a utilizar Vinculaciones En este caso Para subir el ataque En 100 200 o 300 Puntos Guardar El deck Y si que Quiero utilizarlo Como personaje Activo Ya que tenemos Que ir al portal Del mundo De duelos Vamos a ver Si está Esparroba O no En el portal Que no creo Que esté Porque los Dueristas Legendarios Son En este caso Solo es Raptor Por lo tanto Vamos al portal En el portal Está Yami Yugi Kaiba Joey Mai Thea Insector Haga Red Raptor Mako Tsunami Bandit Kid Isuzu Orión Yubimuto Yami Bakura Es el siguiente Que hay Maximilium Pegasus Mokuba También Está Ya en el Portal Los hermanos Paradoja Arcana Y Bonz No está Yami Maric Kaiba O menos Saltado No está En el portal Y si Zuzugorion No No está Bueno Me imagino Que Lo irán Añadiendo Puedo luchar Contra el De nivel 30 Pero yo Contra el Del 40 Pero yo Creo que Contra el Del 30 Es suficiente Para desbloquear La habilidad Yami Yugi Contra Yugi Vamos En segundo lugar En caso De no Tener Un Dej Potente Creo que También Valdría Contra el De nivel 10 Pero bueno Yo creo que Contra El del 30 Es Suficiente Para Jugar Vamos a ver Lo que nos Toca En este Caso Que Es El Ginete Borse Recordar Que Tenemos Vinculaciones Por lo Tanto Podemos Aumentar Entre 100 Y 300 Puntos Dependiendo De La Cantidad De Monstruos El Ataque De Los Monstruos En este Caso Aumentan 100 Al Tener Un Monstruo En El Siguiente Turno Aumentará En 200 Y No Creo Que Tenga Ningún Monstruo De Más De 1900 Puntos Por lo Tanto Va a ser Bastante Fácil Podría Invocar A Fred Pero No lo Voy a Hacer Porque Si lo invoco Perdería Un Turno Y En el Próximo Turno Ya Ganado Incluso Sacrificando Ahora A El Monstruo E Invocando A Fred El General Oscuro Que Curiosamente A lo mejor Sería Un Monstruo Que Pegaría Más Con Yami Yugi Con Yugi Moto Pero Sacrificamos Al Caza Mecánico Para invocar A Fred General Oscuro Activamos Vinculaciones Y El Ginete Bor Se acaba Con El Monstruo En Defensa Y Con Fred El General Oscuro Se Derrota Yami Yugi Victoria Y Vamos a ver Si nos dan La habilidad O no Siempre Después Del duelo Evidentemente Piedras O joyas De Distintos Tipos Y si vas A misiones Misiones Especiales Ganan Duelo Contra Yami Yugi Mientras juegas Con Yugi Moto Y aquí está Consigues La habilidad Duelista Silencioso Que no se si va al cofre O directamente Se la añaden Al personaje Se añaden Directamente Al personaje Por lo tanto Ahora si vas A editar El deck De este personaje Y eliges La habilidad Aquí está Duelista Silencioso Ahora Antes de ir Con el evento Voy a ir Aquí A El estudio De cartas Para cambiar De personaje Y el personaje Que vamos a elegir Es El Representante En este caso De los dinosaurios Que hay Que no es otro Que Red Raptor Si lo veo Aquí Tengo el deck Vacío ¿Verdad? Creo que si O Supera Si Tengo el deck Vacío Era O bien vacío O bien Que superara El número De cartas Limitadas O semilimitadas ¿Dónde está aquí Dinosaurio? Vamos a filtrar Y Vamos a Hacer Un deck Rápidamente De Dinosaurios Los Hidrogedon Uno Y dos De Estos monstruos Para En este caso Potenciar La fusión Y el resto De cartas Voy a hacer Un deck De más De 20 Cartas Va a tener 22 O así Porque voy a Poner Una Polimerización O incluso Una puerta De fusión Para activarla En su momento Puerta Aquí está La puerta De fusión Hay que tener Cuidado Por si El rival Tuviera Cartas La puerta De fusión La pared Si pongo Pared Y no Pader Mejor Pared Al final No van a ser 25 Van a ser Menos Porque Solo Se pueden Llevar Dos Controladores Vale Pongo Enemigos Porque No he puesto Controlador Enemigos Mágicas Aunque Tenga Tres Copias Me está Limitado A dos Y No me acuerdo Ahora mismo Del nombre De la carta Sé que es Mágica Y en cuanto Vea El dibujo Ah Ya me acuerdo El superapuro De cabeza Que van a ser También Dos copias Había Hecho 25 Por el Hecho De si Tenía Las Tres Copias De Controladores Y En este Caso Superapuros Pero no Lo tengo Destrucción Dinosaurica Esperate Que hacía Estabilidad Se puede Usar Si en tu Campo Hay un Monstruo De tipo De dinosaurio De nivel 6 Si ese Monstruo Ataca A un Monstruo En posición De defensa Este turno El adversario Recibe El daño De ataque Igual A cantidad De ataque Que este A la Defensa No Casi Que prefiero El reino Dinosaurio Porque La obra De titanes No Obra De titanes No Reino Dinosaurio Y potencia Todos Los Dinosaurios Y ahora Que ya Está El deck Vamos A explicar Cómo Funciona El evento Cuando salga De El estudio Sabemos Y podemos Ir desde Aquí Vamos A El evento Y Le das Aquí está La pregunta De la ronda Y puedes Ver Las rondas Anteriores Que Curiosamente Las dos Veces Anteriores Elegí El equipo Ganador La primera Vez Por los Pelos La segunda Con más Margen Y por cierto No he dicho Que el evento Dura hasta el día 6 de julio Por lo tanto Tenemos Por lo tanto La tercera La cuarta No Esta es la tercera Cuarta Y cinco rondas En total Y si Vamos Y si vamos Aquí Equipo Anterior En este Caso Que de Segundo Y podéis Ver El equipo Y aquí Te he explicado De los Cofres Ahora Vamos A entrar Y luchar Te busco El adversario Lo primero Emparejamiento Encontrado Y se inicia El duelo Independientemente Si os vayáis A perder O ganar No os rindáis Porque os van A dar Puntos Para el evento Al no ser Que os rindáis Por eso Lo digo Contra un japonés Vamos a luchar Y va El primero Tiene a Jaden Yuki Y tiene 26 cartas Y no tiene Estradec Perfecto Para la puerta De fusión Bien Invocamos Al Cabazauls 2000 de ataque Gracias Al campo Y por si acaso Pared Y super Apuro No creo Que tenga En el primer turno Nada Tan potente Como el Cabazauls Vamos a ver Invoca Invoca En este caso Al noble Caballero Que Tendrá alguna Habilidad Seguramente Y le equipa Con la Espada Me destruye Al monstruo Mientras Controla Otro monstruo Noble Caballero No puede Seccionar Para ataques A un monstruo Con menos de 1800 Si una carta Mágica Se unirá a esta carta Se decir Una carta Destruye ese objetivo Bueno Vamos a perder Al Cabazauls Y gana vida No me preocupa Mucho Y voy a perder Los puntos Porque si ahora Ruego un monstruo Que pueda invocar Le puedo quitar Al monstruo Vamos a ver Bien El hidrogedon A ver Hemos dicho Que el tipo De este monstruo Es Luz Bien Pues seleccionamos El Superapuro Monstruo de tipo Luz Y Hasta luego A su monstruo Si Al no ser Que tenga Un Controlador No Fuera Su monstruo Ya está Va a ver Ahora que hace Activa Una carta Mágica Para Invocar De nuevo Al monstruo No me lo puedo creer Va a utilizarlo Todo el rato Ahora si que No voy a dejarle Que me gane Perfecto Si Pero ahora me tiene que tocar Otro monstruo Porque si no Ha ganado Bien Otro Hidrogedon Más Vamos En este caso Con El Ataque Vale Pero aún así Es más potente Y voy a activar El efecto Del hidrogedon Evidentemente Que es Lo que me permite Es Invocar Otro monstruo Atacar Destruirle Al monstruo Y la pena Es que no me permite Invocar Un tercer Hidrogedon Vamos a ver Ahora me interesaría Mejor otro monstruo Espero que eso no sea Una pared de disrupción Vamos a atacar Con el de 1100 No era una pared Porque si no Ya la hubiera usado Por lo tanto Ya está Conseguimos La victoria Con Dinosaurios He utilizado Este test Porque también Dan puntos extra Por utilizar Los monstruos Del tipo Ahora lo veréis Ahí está 2500 Por victoria Con remontada Light points Bajos Bonus Primer duelo Diario Y por victoria consecutiva Además de los 250 Por utilizar monstruos De tipo De la facción Como veis Los puntos Del evento Y ahora Lo importante Que es Lo del duelo Como veis Se forman Equipos De 5 Como he dicho Los equipos Los equipos Duran Una hora Y lo que hay que hacer Es sumar puntos Hasta llegar a 40.000 O intentar conseguir El máximo de puntos Cada hora Se reinician Los equipos Y cada vez Que se disuelvan Te dan Cofres Y el evento Consta En sumar puntos Para conseguir Los máximos posibles Yo dejo este vídeo Por aquí Gracias por verlo Podéis dar like Si os ha gustado Favorito Si os ha encantado También podéis Suscribiros al canal Dejarme Preguntas Dudas Opiniones Y sugerencias En la caja De comentarios Y nos vemos En el próximo episodio Adiós